¿Qué pasa, manes? Aquí estamos, con el banderuco de España. Bueno, lo que os vengo a comentar. El vídeo de hoy no voy a ningún partido, ¿de acuerdo? Porque no tengo entraes, ni para el de Inglaterra, para ninguno, ¿vale? O sea, hoy empieza ya todo el salseo, pero yo no tengo entraes. Entonces, bueno, pues básicamente os voy a enseñar un poco lo que hice, ¿de acuerdo? Pero, joder, troncos, que os estoy subiendo un vídeo al día. Mirad a ver si hacéis ahí un poco más de amor a los likes. Y os suscribís y comentáis y demás, porque estoy viendo que los vídeos, joder... Oye, estoy aquí tirando, tirando, tirando... Y nada, no os gusten o algo, no sé, no sé, daime algo, decime algo... ¡No sé! ¡No sé! Bueno, en cualquier caso, que muchas gracias por ver los vídeos y que... En fin, venga, aquí os dejo un poco de lo que hice ayer, ¿vale? ¡Venga! Con dos del oído aquí, que os podéis echar, a ver, esto es increíble. Está concentrado, está focus. Va a hablar con Villa este igual. Sí. Están concentrados, están concentrados. ¡Queo! ¡Queo! ¡Vamos! Nada, estoy temblando, acabamos de estar grabando ahí con Villa, yo... Póngame muy nervioso con esto, ¿eh? Voy a ser bajada. Bueno, entonces está hablando ahí, como amigos, que se les hagan... Vamos, eh, los de la cuenca, escucha. Yo no me dejen grabar vídeos, pero... Preguntando Villa por el mariscal y todo, ¿eh? ¡Claro, joder! Y aquí así, los de la cuenca tenemos que traballarlo juntos, joder. Estamos aquí en la sede de Adidas, mirad que guapinota todo esto aquí monta. Miren lo que precioso. Al solín, al solín. Desde la ofida de Adidas, mala vista aquí, ¿eh? Muy mala vista. Guajinos, vengo de ser assistant camera de ex-buyer, Javi y Adri. Ex-buyer y Javi, o sea, tú dices Javi. Alex, yo soy Javi. Eric, Eric. Ex-buyer, mini-buyer y tal. Y dijeron, Guajín, vienes con nosotros ahora que vamos a ver un centro comercial que le apoya. Tipo Venecia, ¿no? Se acabó lo de trabajar, manes. Van a sacarme de la pobreza estos guajinos. Nos voy a ponernos entre las miniatures y todo. Sí, mira, ahí, 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 ahí. Te doy a poculo. Y nada, voy a enseñaros un poco esto. De momento, teniendo una pista de hielo ahí, a 38 grados que vivimos aquí, o sea, aquí. Bueno, como veis, aquí ya para que sea de día. Y ahí tenéis una pista de hielo. Y se la pela. Pero es que se la pela completamente. 100 grados fuera. No costará nada mantener aquí una pista de hielo a 45 grados en el exterior. Así nada. Yo no entiendo nada, Guajín. Yo no entiendo nada. Entre la pista de hielo y el corazón que me lleva, Adri, aquí en la cabeza, yo no entiendo nada. Es un parque de atracciones dentro de un centro comercial. Que tiene el techo, como es que voy a seguir. Mira, mira, que no lle coña, ¿eh? Que no lle coña esto, Guajín. Yo no entiendo nada. Sonoria, su caída libre. Una montañuca rusa por aquí. Una montañuca rusa. Una locura esto. La playa está muy mal, tío. El barco vikingo, ahí. Atracciones de agua. ¿Qué tiene de agua, bro? Los trompos. De rigurosa coña que tengan un Ferrari de montañas rusa ahí. Unísimo Ferrari. ¿Y es lo que hay? El Ferrari del Porta Aventura se acaba de copiar, ¿eh, Adri? Coches de choque. La montaña rusa ahí. Bueno, ya visteis ahí los troncos. Y aquí una sala juegos de la hostia. Madre que los parió. ¡Vete ya, yo! ¡Di una hostia, yo, Guaje! ¡Di una hostia, yo! Bien, Guaje, bien. ¡Los gafes, los gafes, los gafes! ¡Los ha roto todo! No, ya, vamos a Venecia, a Guajinos. O sea, venimos de la pista de hielo a Venecia. Se la pela. Ahí va el Guajín, pilotando y haciendo fotos, ¿oíste? Mira lo que fino. Vamos en Venecia, con los Guajinos. Te llevas, te haces fotos y... De lo que quieras, por aquí. Por aquí. Ah, estoy en un centro comercial de la región, ¿oíste? Esto, para los que hayáis estado en Las Vegas, os recordará algo. Pero sin traga, perres, claro. Lo mismo. Y ahí vamos a trabar cuca. Está todo guapo el centro comercial, ¿eh? Ahí veis, ya de día afuera. No quedéis tranquilos. No, nada, muy guapo, pero hay lugares, no sé qué... Bueno. Creo que hay. Bueno, lo de la Venecia, ya veis, y esto gira, va hasta allí. Y allí lo que os enseñé al principio, una recta. Una recta, giren allí y pa' acá. Pero bueno, está muy bien, muy bien. Mira, tienen hasta pajarinos aquí dentro y todo, para que lo veáis. Nada, en verdad, el problema es bichu que la había que ganjado. Nada, nada, otra avenida de la hostia aquí, ¿eh? Aquí, pues nada, para venir con una pila perres y quemar aquí como un chiflado. Tienes de todo, ¿eh? De todo. Lo que quieras gastar, de todo. El guajín Eric, pegando un esberriés ahí de la Virgen, que ¿quién cojones trabaja? Un guajín, un guajín. Y trae un cartel allí que están en la hora del pincho, están con el pelémico, el café de aquí, los guajinos y este de aquí, que no trabaja ni Cristo en Qatar, ¿oíste? Por cada lado hay siete personas currando, pero el único sitio es que queremos comprar algo, no hay nadie. Quiero comprar un relojucu ahí y nada, lo jodieron. Nada, luego lo coges, hombre, tranquilo, reloj. Y lo estreso y la batería portátil, joder. No, no, tengo dos cosas y no hay nada. El mítico cine qatarí en el que están echando Parque Jurásico y se la pela. Estrenos cada día aquí. Nada, son de honor, no son de honor, no chavales. Bueno, podemos llevar una película aquí, igual nos enteramos de algo, ¿eh, Adri? No, pero ni en inglés tampoco, no, el cine no es lo mío. Flores, azul. Quedan este mando, por favor. Joder, será por tres aquí. Mando rosa, tú. Muy guapo. Regalame una. Y la regalan, ¿eh? O sea. Llegamos a la zona de lujo aquí, guajinos. iPhones por... Pues nueve mil, diez mil, tal. Eh, está bien, ¿no? Chicos. Ah, esto pa... ¿Cuántos likes y me los compro? ¿Cuántos likes? No, 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 no. No, 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 no. No quiero, no quiero ni siquiera que gastes dinero en esto. Bueno, guajinos, yo ya dejo a estos que tengo que ir a... A trabajar. Y es lo que hay. Pero estoy diciendo comercial y una auténtica locura. Aquí puedes venir y gastar todo el dinero que tengas y más. Diez veces más. Diez veces más.